Así es de que esto se está poniendo apretadísimo, señor. Esta puntuación yo ya me imagino que va a estar apretadísima, porque las últimas dos parejas están bastante, bastante, bastante socaditas en la puntuación, están cerca. Van llegando, van llegando. Vamos a ver. Vamos a llamar a la última pareja. Nano y Nayeli. Vamos a ver. Vamos a ver. Nano y Nayeli. Vamos a ver si ustedes han bailado salsa alguna vez en su vida. Nano, ¿ha bailado salsa alguna vez en su vida? En Acapulco estuve un poco aprendiendo, que la gringa me estuvo enseñando. La gringa me estuvo enseñando. Ah, la gringa. Cuando tuvimos la disco. Ajá, ajá, ajá. Sábado, mami. Ok, entonces. Había tres géneros allá. Ok. Electrónico, esta. ¿Salsa? Salsa, ajá. Y la otra era cumbia, creo que. Ok. Y ella me agarraba y yo no quería hacerla así, mami. Ok. Y yo solo medio, lo fui agarrando. Pero más o menos. Vamos a ver. La salsa se parece un poco entre el merengue, cumbia y más o menos. O sea, lleva un movimiento de aquí para allá. No, no tanto. La bachata es más así como más lineal. La bachata es más lineal. En cambio esta, la vueltecita, el pie para atrás, para adelante. Más quizás como el merenguito y la cumbia. Algo así como. Merengue tropical. Ajá. Vaya, entonces. A usted le gusta el merengue. Más o menos. Más o menos. Sí, o sea. O sea, que la salsa. Le hay un poquito más al merengue que la salsa, porque la salsa ni idea. Pero lo que le da más a la pupusa. Y ahí sí me consta a mí que de dos, de tres, de cuatro. Ajá. En la salsa también. Si le gusta la pupusa, le gusta la salsa. Así que. Pero de comer, no de baile. Ah, no de baile. Ni idea. Vaya, entonces. Pero voy a hacer el lento. Nani Nayeli. Ustedes están a punto de fracasar o de pasar a la final. Todo depende de cómo hagan el baile. Vamos a ver. Esto está apretadísimo. Pero, por si no saben ustedes cómo se baila la salsa. Aquí tenemos un maestro de salsa. Y vamos a llamar a la mexicana que le demuestre cómo se baila la salsa. Póngasela, por favor. Vamos a ver cómo va la salsa, la mexicana. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va la salsa, la mexicana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por lo visto queda perfecta para la pareja de baile de pululo. Ok, entonces ya vieron cómo se baile la salsa, ¿verdad? Nano, Nayeli, ¿ya vieron cómo se baile la salsa? Sí, va chivo. Entonces, DJ, DJ Karen Rata, póngasela por favor. ¡Gracias! 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 ¡El pollo no pegó! Entonces le pregunto al público ¿Le gustó al público? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Le gustó al público? ¡Sí! Entonces al público le gustó Dicen, vamos a ver a los jueces ¿Qué les pareció? Vamos a ver Darling, ¿qué le pareció a usted? Y por favor, dígame la verdad Critíqueme desde el vestuario si estaba adecuado Si era bien, si estaba mal Si le gustó cómo vino la pareja combinado Nano, la Nayeli Si le gustó cómo se coordinaron los dos para bailar Los pasos que hicieron, las cargadas, si le salieron bien o mal Si estaban coordinados el uno con el otro a la hora de hacer las cargadas Si cuando uno daba la vuelta, el otro también la esperaba O daba la vuelta con ella ¡Todito! Dígame usted, ¿qué le pareció el baile en general? La verdad estuvo bien bonito, me gustó bastante Cómo se... ¿Ese volvía? Ajá, y él la esperaba cuando ella iba a la cargada Y a veces daban los dos juntos las vueltas Solo que la ropa, lo único que combina lo dorado es con esas cosas Ajá, la camisa de Nano como que no Hubiera buscado otro color porque el pantalón si está combinado con el vestido de Nayeli Y los zapatos de ella también están combinados Pero la camisa de Nano como que hubiera buscado otro color mejor Exacto, como amarilla Ajá, una amarilla, una doradita, una... Ajá, qué sé yo, pero sí, el color no Ajá, vaya Entonces, el baile sí estuvo bien para usted Ok, la coordinación también estuvo bien para usted Sí Vaya, entonces, ¿cuánto le va a dar usted de calificación, Darly? Tiene un 10, lo deja por un lado Agarra un 5, también lo deja por un lado El 6, el 7 Pasa el 8, el 9 Busca otra vez el 10 No está convencida Pone el 10 al frente Lo piensa dos veces Y al final lo piensa lo piensa ¡10! Vamos a ver Mexicana Usted la ayudó porque le dio clases de salsa Así que vamos a ver si piensa la Fátima que la ayudó o no la ayudó la clase de la mexicana Vamos a ver ¿Qué le pareció a usted esta pareja, Fátima? Dígame la verdad Me gustó ¿Me gustó? Sí ¿Ah? ¿Quién le gustó más? La Nano y la Nayeri ¿Quién le gustó más? Nano No le sacó tantas energías para bailar Hasta yo me cansé de tanto verlo ¡Oh! O sea que se movía bien Nano No sé si era también los adornos del vestuario que él anda Ah, le ayudan como a verse más movimiento Más bien Ajá, ok Ambas me hicieron bien El vestuario sí, como que no El de Nano no El de Nano, ¿verdad? Sí, la camisa, el color, siento yo que no El pantalón sí creo que sí se puede pasar porque como dice ayuda como para ver más el movimiento y todo Pero el color de camisa, no, 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 no Nayeli sí Nayeli sí Coordinación La coordinación me pareció excelente Estuvo bien Sí, estuvo bien Ok Muy bien Le hace decirle a Fátima Muy bien Pero no sé por quién de los dos le ha dicho Vaya Entonces Fátima ¿Qué puntuación le va a dar usted a esta pareja? Tiene el 10, lo pasa 0, se arrepiente y agarra un 9, pero pasa el 9 El 8 lo tiene en la mano, pero luego mira el 9 y mira el 10 9 Ok, ok, ok Vamos a ver, vamos con la hermanita Vamos a ver la hermana de la Nayeli ¿Qué le pareció a usted, hermana? Que de cara de nube ¿Le gustó o no le gustó? Sí, estaba bonito Sí, estaba bonito Sí, le gustó Creo que lo hizo más o menos Ok Solo que tu traje no va con una salsa Ok Parece que es traje de... Quebradita Quebradita Algo así Ajá Y... Solo le faltó el sombrero para que fuera así como algo norteño, quebradita Sí Y este... No, no, no estaba bailando salsa Yo no sé que estaba bailando porque ya al final quiso hacer un baile que es como... Bueno, no es un baile, es un paso que va como aquí Pero tiembla y él no lo pudo hacer Y él no lo pudo hacer ¿Cómo es, Nando? ¿Cómo es ese paso? Dice, como en la quebradita tenía como un espacio donde le hacía... La quebradita Ajá La quebradita o la... O la salsa No, es que Nando quito quebra quizás el cuerpo Sí Ay, como es tío No, es que lo hombre es chóloga Y entonces Nando solo le hizo algo así Ah O sea, ya no, quebrada la columna así le era de choquilla Ah, pero no le salió entonces No, no le salió Como que era boluga, retociéndose Como que yo he echado sal a una, a una deligosa Una deligosa fructosa Vaya, entonces Cuca, entonces Nando falló aquí en esta pareja Falló Falló ¿Y la Nayeli? A mí me gustó, a pesar que era primera vez Bailando salsa La actitud, la sonrisa, la coordinación de pareja, cómo se miraban, el amor de la pareja Nando y Nayeli ¿Le gustó también eso? Sí, esto ¿Lo hicieron bien? Sí Ok, no peleaban como peleaban antes, recuerda como peleaban antes Ya ve que ayudó la reunión aquella que hicimos Ayuda al hermano Ayuda al hermano también en eso Ajá, vaya Mira, entonces Cuquita Después de dar todas esas valoraciones ¿Qué piensa usted? ¿Se merecen un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10? Usted sabrá, no sabe todavía Entonces va a empezar a buscar uno por uno A ver hasta dónde llega Deja el 5 Deja el 7 Deja el 8 Deja el 6 Solo queda un 9 ¡Un 9! ¡Un 9! Ok, aquí están sus notas Dígame usted primero qué le pareció ¿Nano aprendió la lección o no aprendió la lección de quererle decir que lo compraba? ¿La aprendió? Aprendió Porque hoy nada, mejor ni se la acercó por miedo Porque hoy Con solo que se iba a caer de dios ya el pueblo tomó como soborno Ahora mejor ya ni se acercó Ajá Vaya, entonces ¿Qué le pareció el baile? Ya dije esto por lo menos 10 veces Los hombres son unos inútiles para el baile No exactamente eso Pero más o menos Sí Nayeli se rebuscó Dijo que no sabía Allá estaba preguntando a la besi Cómo se hace Bueno Bueno, yo no sé nada Él no sabe de sus problemas con la besi Él no sabe de sus problemas con la besi Pero si le preguntaste a alguien y te rebocaste para aprender Pero 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 no No Papayita, las clases de la iglesia no le sirvieron de mucho entonces Las clases de la mexicana tampoco le ayudaron No, usted la ha arruinado, hijo Ajá Y también se estaba pensando que esa salsa que le enseñaron supuestamente no era salsa O él no la aprendió Cualquiera Pero un nano Esa camisa Si hay un niño o niña viendo esto Y querían conocer a Woody Jajaja Woody Jajaja Soles sombrero le faltó de ranchero Para andar con el que Woody Y firma delgado porque Woody es delgado y él está gordo Ajá Y ha quedado mucho mejor Ajá Así que ya lo pensé Y Va a buscar una nota No es una nota muy baja Porque en la vida lo hizo muy bien Ok Entonces Está buscando entre el 5 al 10 Ahí tiene el 5 en la mano Uy Solo falta que lo voltee El 7 Lo piensa Casi lo levantaba el 5 también Tiene el 8 Tiene el 9 Tiene el 10 Abajo Sigue buscando El 5 7 Ok 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 Julio El ensayador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Julio, ¿dónde está? Julio, el ensayador ahí en Sevilla Vaya, vamos a ver Mexicana Vamos a ver ¿Qué piensa usted de esta pareja mexicana? ¿Qué le pareció? Dígame Cuénteme ¿Qué le pareció? Ah, para ser sincera No mucho me gustó No mucho le gustó No Ok Para empezar, yo no sé la salsa Ya lo vieron No puedo bailar Esa madre Entonces Pues igual Pero tampoco me gustó Como que la Nayeli Quizás O sea Para como han bailado O sea Las otras muchachas Siento que Ella no mucho Ok Este Y pues No Pues igual El vestuario Se parece a uno de esos Ya has visto Cuando andan Toreando Los toros Sí, ajá Cabales Cabales Es más norteño Más rancherón Más Los payasos Que andan con los toros Que los andan toreando Que andan ayudándole a los toreros Y que andan Haciéndole Cubriéndole las espaldas A los toreros Y con un montón de mechas Llaman la atención De ellos Y luego se corren Y se tiran Y los toros los cornellan Y los tiran por allá Cabal Ajá Y pues Yo les voy a dar Una puntuación De Ok Está socado Pasa el 6 Tiene el 7 en la mano Y 7 Ok Ok Ok